El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a la amenaza de los jueces de renunciar a sus cargos antes que participar en una posible elección judicial, señalando que no aceptará chantajes y que además me están amenajando con darme lo que quiero. Ven como... y es tan bien meco. El mandatario también criticó el uso de la cláusula de sobre representación. O sea, que no lo dejan tener todos los legisladores que él quiere. Para quitarle a Morena la mayoría calificada y recordó a los jueces que están obligados a cumplir con lo que establece la Constitución. Esa misma que él ignora más que un encargado de contrataciones a las currículas de los sociólogos. López Obrador dijo que si la reforma al Poder Judicial no se lleva a cabo por el uso de prácticas corruptas y manipulaciones, sería un hecho muy lamentable.